Hoy nos toca días de diversión Hoy nos va a tocar las narices Tu ves, porque yo no veo Si Y se va a apagar en media grabación Cada vez estoy más lejos de la mesa Si es verdad Si comillas se te ve ¡Petén! ¡Bienvenido! Soy Carmen Pelopacón En el Azulet Y hoy estamos en otro vídeo de Reacciones ¿A qué vamos a reaccionar? A Santa Fe Clan Con Así Soy Pero tengo mucha intriga porque bueno, eso no es Si habéis visto, lo dejo por aquí Reaccionamos a la canción en la que ellos salen Grandes Ligas Entonces si no lo has visto, pues te lo dejo por aquí para que vayáis y lo veáis Y en los comentarios nos recomendaron que seguiésemos escuchando de Santa Fe Clan Que por cierto, he visto por internet No sé si es verdad o si yo me he enterado bien El Clan o las Ligas está metido en la dinámica de Paulo Londra Y toda la dinámica, toda la problemática esa de Paulo Londra y todo eso No lo sé He visto portadas de internet, de Youtube En plan hablando de ¿Qué tiene que ver las grandes ligas con Paulo Londra? La verdad es de Paulo Londra Las ligas contra Paulo Londra Cosas así No sé Y tengo que documentarlas Por cierto, Taros, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo de verdad Muchas gracias y todo lo que nos estáis dejando recomendaciones en los comentarios Si tienes alguna recomendación que dejarnos, no dudes, ponlo ahí Porque te aseguro que vamos a leerlo y a contestarlo Te lo aseguro Porque bueno, responde él por supuesto Porque yo estoy... Mientras yo edito, él responde Los guerreros de cabeza de derechos de autor para mí Tus comentarios no tienen derechos de autor El que se comen los insultos soy yo Es verdad, mira que cada uno se come una cosa diferente Si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le dejas al botón de suscribir Porque seguimos vídeos Todos los días Y con esta coordinación Como es una boy band Como es una boy girl band Como es una boy girl band Los tatuajes te hacen con la duda Jejeje Jesucristo Tiene un grito Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder Oh, Guadalica No puedo perder No puedo perder Otro poema Caliente en la checa se quema Intoxicado Mi sistema El malestar El malestar El malestar Mi perro son bravos Y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía Más buenas luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones Puros criminales Ven para acá Para que te desmayes De mis callejones Mi madre sales No te compares Mejor que calle Ando prendido Con mis carnales Somos tranquilos Pero no legales Con la play Jeje Es que he perdido no mirarlo Jeje Que silla Así que soy yo Y no cambiaré Hasta mi origen Y no cambiaré Hasta mi origen La mickey Tarde o temprano Contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Vale de muy diferencias Que suelo... Que suelo escuchar Como un guerrero Lo que es mío Cuidate Sé muy bien Que algún día Con el nuevo Es muy casero Es muy guay Sí, es muy cercano Sí Y la satisfacción de ver Como cortan el pelo Que suelo denegas A ver Que suelo denegas Uno con margarita Y la otra Una con margarita Y la otra con margarita Ya sabemos quien es El foracero Tecacacho Me gusta Tecacacho Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío Cuidaré Tarde o temprano Contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío Cuidaré Sé muy bien Que algún día Con la muerte Estaré De la calle soy Y en ella moriré ¡Oh! To- tu- 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 tu-? Mora muchísimo la etapa mental eh Oh... O-oh... Oh... ¡Que guay! A ver Que hasta que no vea que se haya acabado No, no me fío No te fías yo tampoco Sí, vale Te ha sorprendido mucho, ¿eh? Sí. No me esperaba para nada así, la verdad. Es muy diferente de lo que suelo, no sé, de los rap que hemos escuchado otras veces. El instrumental me ha molado. Sí, soy muy clásica, pero está muy bien. Tiene cachos así más lentitos, más... ...getoneros, por decirlo así, más trajeros. Son rap todos los ratos súper rápidos. Me ha sorprendido, la verdad, no me lo esperaba para así. Yo no sé tú, pero yo la única época de mi vida en la que he escuchado rap fue en 2010, 2012, una cosa así. Y claro, yo tengo conceptos de rap de esa época. Claro, no, pero que esas cosas han evolucionado... Y han evolucionado mucho esta gente. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Santa Fe Clan Así Soy. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.